Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, todo bien. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos sean a nuestra primera clase de Economía Matemática. Yo soy el profesor Iván Chávez López y estaré trabajando en este módulo con ustedes en esta materia. Déjenme darles el plan de nuestra clase del día de hoy. Y bueno, reitero, cualquier duda, por favor, me van deteniendo. Vamos a comenzar con la parte de cómo es que vamos a ir trabajando y todos los pormenores de nuestro curso. ¿Vale? Ok, bueno, fíjense bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, la bienvenida y conducción del curso. La manera en cómo los voy a evaluar, los contenidos sintéticos de la asignatura y la bibliografía correspondiente. Y bueno, finalmente veremos las normativas de clase. ¿Salen? Ok, perfecto. Comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Chicos, por favor, los micrófonos. Ok, bueno, fíjense bien. Bienvenidos sean a nuestra materia de economía matemática. Ok, espérenme, estoy admitiendo a alguno de sus compañeros. La cual tiene como objetivo la relación de los modelos económicos con la matemática avanzada. La cual nos ayuda a hacer ciertas inferencias sobre el comportamiento del mismo. Es decir, vamos a utilizar las matemáticas en conjunto con algún modelo matemático a fin de que podamos inferir ciertas cosas. ¿Salen? Ok, perfecto. Bien, ¿qué vamos a considerar para la evaluación? Bueno, pues vamos a considerar el video del proyecto, que es un proyecto que les voy a asignar, yo creo que a más tardar la próxima semana, que vale el 45% de su calificación. Es decir, que ustedes tendrían que realizar un video con un tema que les voy a asignar. ¿Salen? Bien, posteriormente, aclaro, vamos a tener un examen escrito, el cual vale el 25% de la calificación. Y bueno, en el caso tendremos baterías de ejercicios, que no es otra cosa más que las tareas, que valen un 30% de calificación. ¿Valen? Ok, entonces, en este caso, si ustedes suman todo, 45 más 25, les quedaría 70 y el 30% les quedaría la parte de las tareas. Si ustedes optan por no hacer el video, automáticamente están reprobados, porque como ustedes saben, la calificación mínima para aprobar es de 7. ¿Salen? Hasta aquí tenemos alguna duda con el mecanismo de evaluación. Ok, perfecto. Bueno, por aquí veo varios que dicen que estaré de oyente. No, no entiendo el contexto, quiero entender que es, que no, que van a estar atentos a la clase, pero quizás de pronto no puedan participar. Pero miren, bueno, la idea es tratar de ponerse al corriente con las actividades que hagamos, ¿vale? Ok, no es necesario que me pongan su nombre, ni su matrícula, ni de dónde son, porque lo que yo tengo, bueno, quiero comentarles que tengo una licencia en Zoom, entonces tendríamos nosotros, o sea, tenemos toda la sesión continua. Entonces, aquí el punto es que no es necesario que pongan sus datos ni de dónde provienen, porque yo tomo la asistencia con una extensión que le he agregado a Zoom, ¿sale? Entonces, no es necesario, muchachos, por favor. Ok, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál será el contenido sintético de la asignatura? Bueno, pues, de economía matemática veremos modelos lineales, análisis de funciones en economía y modelos económicos avanzados. Esta última parte, esperemos poder llegar, pero reitero, todo va a depender de lo que veamos en los dos puntos anteriores. Muy bien, perfecto. En los libros de consulta vamos a tener nosotros, que va a ser el libro de Aria, que es el de matemáticas aplicadas a la administración y economía de la editorial Pearson, escrito en el 2019. No es necesario que ustedes lo adquieran, simplemente lo que yo voy a hacer es justamente cargarlo en el tablón como complemento a nuestra bibliografía. Allí ustedes pueden tener acceso a él, leerlo desde la comodidad de su computadora, su celular, etc. Entonces, no es necesario comprar nada, ¿sale? Bien, vamos ahora a la parte de los comportamientos o la manera correcta de estar en el curso. En primer lugar, tenemos que considerar un código de conducta en el cual ustedes, dado que no estamos en un sistema presencial, debemos de conocer ciertas cosas del mismo. La cita clase es a las dos de la tarde con cinco minutos de tolerancia, por favor. Ser respetuosos durante toda la sesión y el ser respetuosos implica que cuando ingresen apaguen sus micrófonos o que ustedes los enciendan cuando se les pide, ¿sale? Tanto para sus mismos compañeros como con el profesor Acardo, ¿sale? También, en caso de no acatar lo anterior, se procede desde una amonestación verbal hasta las normativas que estipule la universidad. Si es necesario que yo ya no les califique las tareas por el comportamiento, digamos, comportamiento arbitrario que lleguen a tener, entonces, así lo haré. Evidentemente, se les hará saber y esa información se hará con copia a la dirección académica, ¿sale? Bien, otra cosa. Las tareas que les voy a dejar se van a asignar el día domingo a las 10 de la mañana, es decir, a partir de mañana a las 10 de la mañana. Ustedes van a tener su primera tarea y se va a entregar el día viernes, es decir, tienen prácticamente lunes, martes, miércoles, jueves y parte del viernes. Estamos a casi cinco días para poder entregarla y se entrega a las 10 de la noche mediante Classroom. No se admiten, y aquí quiero ser muy incisivo con cada uno de ustedes, no se admiten entregas a destiempo ni por correo o bien otro medio que no sea Classroom. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, todas las evidencias las tenemos que generar en la misma plataforma. Por lo tanto, el hecho de que ustedes me digan, yo estoy enviando por correo porque mi correo no funciona, bueno, ahí sí yo tendría que checarlo con el director de la institución para ver, para verificar la información. Y evidentemente, si es que hay alguna instrucción diferente, ¿sale? Bien, en el caso de la carga del video, no se acepta de manera extemporánea, bajo ninguna circunstancia, justamente porque nuestro módulo, que bueno, si ustedes ya tienen, creo que sí lo tienen porque lo cargaron al inicio del cuatrimestre, que fue en diciembre. Este es el último módulo de este cuatrimestre, cerramos, tienen creo que una semana de vacaciones y a la siguiente inician con el nuevo cuatrimestre. Entonces, por esa razón, no me voy a permitir entregas de manera extemporánea, justamente porque no tendría yo el tiempo que ustedes deberían de merecer para que descalificara. Entonces, por esa razón, les aviso desde ahorita, desde la clase 1, que van a tener ustedes que hacer un video. Mi sugerencia es que lo hagan en la misma plataforma de Zoom, ¿sale? Si ustedes eligen desde su celular, bueno, también les pondré en Classroom un programa que sirve para comprimir videos, para que cuando lo carguen a Classroom no se demore tanto tiempo, ¿sale? Y bueno, cualquier eventualidad, aclaro, en tiempo y forma no estamos peleados con ayudarles en UNT, sin embargo, por ejemplo, si vamos a recibir una tarea el viernes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche apenas nos están mandando mensaje en que les pasó alguna situación. Que reitero, no es que no les creamos, pero de las 8 de la noche del viernes a las 10, no lo consideramos apropiado para poder otorgarles la ayuda, porque evidentemente, y también es claro que el hecho de darle la oportunidad a alguien que diga, o sea, tuvo una situación, pero realmente no fue cierto, sería un poquito injusto para sus compañeros que se esfuercen y entregan las tareas en tiempo y forma. Sabemos que todos tenemos ciertas actividades que realizar, no obstante, sí necesitamos ser responsables en esa parte. Insisto, no es situación que no se las quiera recibir, sino es para tener una libre, bueno, para ser justos con cada uno de ustedes, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Todo clarísimo de cómo vamos a evaluar? Sí, todo. Ok, perfecto. Muy bien, ahora, tenemos aquí una situación que siempre nos mencionan mucho en UNT, que hagamos hincapié con respecto a los estudiantes. La situación es la parte del horario, que es decir, si lo tomamos ya sea con el tiempo que nos dan, que son 40 minutos con 20 minutos de receso, o bien lo tomamos todo seguido para terminar antes. Entonces, el día de hoy vamos a tomarlo como nos los marca el reglamento, que es de 2 a 2.40, vamos a un receso y retomamos nuestra sesión. Pero yo voy a poner en el mismo classroom, voy a colocar un enlace para que ustedes puedan decidir mediante un formulario, es decir, que, o sea, es una encuesta donde ustedes les preguntan, ¿qué horario prefieres? Y sobre lo que haga o dicte la mayoría es cómo vamos a tener la conducción de la clase, es decir, ya sea que de pronto tengamos la clase de 2 a 2.40 con receso, o tenemos de 2 hasta las 4 y terminamos toda nuestra sesión, ¿sale? Ahorita sería muy aventurado solicitarles que elijan un horario porque finalmente es la primera clase. No obstante, en el transcurso de la semana tendrán para responder ese formulario que yo reitero, se los voy a adjuntar en cuanto termine nuestra sesión, adjunto también estas notas, por eso no les he pedido que anoten nada, y también la parte de los videos, ¿vale? Bien, otra cosa importante a mencionar, y como ustedes lo vieron ayer en el mensaje que les puse con respecto a la liga de ingreso, ustedes saben que necesitan la calculadora, no estoy pidiendo que consigan una, pero con la del celular es más que suficiente porque maneja calculadora científica. La razón es porque nuestra materia de economía matemática es una materia muy práctica, es decir, que tenemos que hacer los ejercicios literal, estar en nuestro cuaderno, anotar todo, por eso aquellos que me decían que iban a estar de oyentes, digo, la situación no interfiere en esa parte. No obstante, esto es bajo el compromiso o el supuesto en el que ustedes, en el momento en el que, porque los videos se van a cargar enseguida que termina la clase, me demoraré por lo mucho media hora y eso porque estoy cargando los videos uno por uno, pero la situación es que ustedes tienen la obligación de ponerse el corriente y de preguntar sus dudas mediante el correo institucional. Por ello, aquí les puse cualquier eventualidad, por favor, escríbanme, ahí está mi correo electrónico para que puedan comentarme si es que de pronto no entendieron algo de la clase, pero insisto que todo sea en tiempo y forma para evitar como de pronto el que no estén el lunes a las nueve de la noche haciendo apenas la tarea cuando se dejó desde el día domingo a las diez de la mañana, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo clarísimo? ¿Vamos todos bien, muchachos, o ya nos confundimos? No, sí, todavía. Ok, perfecto, bueno, voy a dejar de presentar y déjenme poner otra presentación donde vamos a iniciar ya con nuestra materia de economía matemática y vamos a comenzar con la parte de modelos lineales. Por favor, aquellos que no están de oyentes, saquen su cuaderno y vamos a comenzar. Modelos lineales, ¿qué son los modelos lineales? Bueno, los modelos lineales son modelos simples que definen que definen situaciones de la cotidianidad. Pero estas situaciones de la cotidianidad los vamos a enfocar en la economía, ¿sale? Reitero, lo estoy poniendo como modelos lineales, sin embargo, un modelo lineal se puede ver de, bueno, en sí un modelo puede ser de cualquier índole lineal, cuadrático, inverso, etcétera, que son los que veremos más adelante. Vamos a enfocarnos o trabajaremos en los siguientes conceptos. Número uno, tenemos función de costos, que aquí, bueno, sería también investigar los costos fijos y costos variables, ¿sale? Tenemos la función de ingreso y tendríamos aquí la función de ganancia o utilidad, que también se le conoce de esa manera. Nuestro objetivo, al menos ahorita en la primera hora y parte de la segunda, es revisar la función de costos, ¿sale? Es decir, que de definir qué es la función de costos, cómo se define matemáticamente y cómo lo interpretamos en la cotidianidad, ¿sale? Bien, por favor, vayan anotando esta parte para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda que no entendamos, háganmelo saber de manera inmediata. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que aquellos que no están de oyentes me comenten que no han terminado de anotar. Ok, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien, vamos a ver la función de costos. Bien, ¿cuál es la función de costos? Bueno, pues la función de costos va a ser justamente aquella función. Que define la cantidad de dinero que empleamos en un producto. Ok, matemáticamente esta función de costos se expresa de la siguiente manera. Déjenme poner una ecuación. Y tendríamos nosotros C subíndice T es igual a C subíndice F, ¿sale? Más C subíndice, C subíndice V. Y ahorita les defino qué significan cada una de ellas. Donde tenemos, déjenme poner una ecuación también aquí. Sería costo total. Tendríamos que van a ser, sería la función de costo o costo total, ¿sale? Se le llama de las dos maneras, matemáticamente hablando, porque el costo o el costo total define todo lo que hacemos al final, ¿sale? Ok, tenemos otro tipo de, bueno, tenemos ahí otro parámetro que va a ser el costo fijo. Entonces, ¿qué va a ser el costo fijo? Bueno, pues el costo fijo son los costos, bueno, aquí le vamos a poner costo fijo. Que son los costos que nunca cambian. Bien, y tenemos aquí nosotros, sería costo variable. Vamos a poner aquí, costo variable. Porque dependen de otros parámetros para su cambio. Ok, perfecto. Muy bien. Déjenme darles un ejemplo en la cotidianidad, donde se da el costo total, el costo fijo y costo variable. Por ejemplo, supongamos que nosotros vendemos, vamos a suponer, en este caso, pensemos que vendemos comida o alguien que vende comida. Pensemos comida tal como, no sé, pozole, de pronto antojitos mexicanos diversos, ¿no? Entonces, el costo fijo, en este caso, sería, por ejemplo, esos costos que nunca van a cambiar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero abrir un lugar donde vendo comida tradicional, es decir, lo tradicional que se consume en México. Entonces, lo que yo hago es, bueno, voy a un local, lo rento, y entonces yo ahí empiezo a poner mi negocio. En ese caso, por ejemplo, el costo fijo sería el pago de la renta, porque ese nunca va a cambiar. E inclusive pueda o yo no vender, al final yo tengo que pagar esa renta. Por esa razón se le llama costo fijo, porque son costos que nunca cambian. Y un costo variable, supongamos, dice aquí, porque dependen de otros parámetros para su cambio. Supongamos que yo vendo comida y de pronto utilizo mucho la situación del unicel, justamente para poder empaquetar ciertos artículos a fin de que yo pueda, por ejemplo, vender. Si vendo, por ejemplo, chilaquilas, que pronto los ponga en un platito de unicel. Pero supongamos que el día de mañana yo voy al lugar donde compro el unicel y ahora esté más caro. Por eso se le llama costo variable, porque depende de otros parámetros para su cambio. Quizás ahora yo digo, bueno, para contrarrestar el hecho de que me subieron el unicel, lo que voy a hacer es subirle un peso más o 50 centavos a lo que valía los chilaquiles. Pensemos que si yo doy una orden de chilaquiles en 50 pesos, ahora lo voy a dar en 51 o les cobro justamente, que eso es lo que hacen muchos negocios hoy en día, cobran el unicel para no perder tanto en la ganancia o en la utilidad. ¿Sale? Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, todo bien. Eso más que nada se da cuando en los principios de año, ¿no, profe? Cuando suben mucho los precios, casi todo varía. Exactamente. Que hay un poco de inflación entre los meses de enero y febrero. Por eso dicen la cuesta de enero. Sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Allí, por ejemplo, no sé, Andrés, ¿qué tienda tú tienes cerca? Es decir, un centro comercial cercano. El Oxxo, está en frente. Ok. Pero me refiero, ¿tú ahí has comprado, has hecho tu despensa? Eh, pues, depende. Bueno, es que cuando no tengo tiempo, pues sí. Pero si tengo tiempo, pues apudo a un Soriana. Un Soriana, por ejemplo. El Soriana, ¿cómo es allá en Tamaulipas? ¿Es caro, es barato? ¿Qué es? ¿Cómo es? Pues, en sí, tiene sus ventajas, porque manejan el sistema de puntos y dinero electrónico. Entonces, digamos, hace una compra y te dan puntos y te dan dinero electrónico. Entonces, ya cuando, conforme lo acumulas, después te salen productos gratis. Entonces, sí tiene, tiene ventajas buenas. Bueno, lo que sucede, te comento esto, porque aquí donde yo estoy, el Soriana es una de las tiendas más caras que tenemos. No, está. Pues, está bien, como todo, o sea, está, está a la par de las otras tiendas comerciales. Pero lo que sí le da el plus es eso, de los puntos y dinero electrónico. Más que nada, las personas que manejan tarjetas, porque es lo que te genera más. Ok, ok, entiendo. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en los centros comerciales, ocupan mucho esa parte, como tú indicas, por eso al principio de año los precios son muy elevados, justamente porque también, como cambia el año, los costos fijos, si bien es cierto, no cambian, pero tienen que ir pagando esa renta, ¿sale? Es decir, el local donde está el Soriana, por ejemplo, donde tú estás en Tamaulipas, evidentemente tienen ellos que pagar una renta al dueño de ese terreno. Y a veces puede suceder que el dueño diga, bueno, el siguiente año te voy a subir un poquito más, pero te lo dejo durante dos años seguidos, pero se vuelven costos fijos, porque al final hay que contrarrestar ese pago que me están dando. Entonces, noten cómo, en este caso, el costo total, por eso matemáticamente se define como la suma del costo fijo más el costo variable, justamente porque estamos en uno o en otro, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, terminando de notar, por favor, para que podamos continuar. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Función de costos y vamos a ver la ecuación. Ok. La función de costos, por ser, en este caso, un modelo lineal, se representa con la ecuación de una línea recta y déjenme poner justamente la línea recta, y es igual a mx más b, donde, en este caso, vamos a convertirlo, vamos a formalizarlo matemáticamente, tendríamos nosotros que nuestra y sería el costo total. Nuestra mx serían los costos variables. Y finalmente tendríamos que el valor de b serían los costos fijos. Entonces, nada más lo único que estamos haciendo, si ustedes se dan cuenta, en mera analogía con lo que teníamos nosotros, tendríamos que, en efecto, nada más cambiamos. En este caso, bueno, nada más déjenme hacer un cambio aquí, en costo variable. Entonces, sería, costo total es la y, costo variable sería m por x, y costo fijo sería la b, ¿sale? Bien, entonces, esta es la ecuación que modela a una función de costos. Entonces, nuestro objetivo, y aquí lo voy a poner, nuestro objetivo es, ok, objetivo de escribir mal, es, a través de un problema de manera redactada, dar la ecuación y el dibujo, que, bueno, el dibujo se le conoce como la gráfica, el dibujo del modelo lineal. Y, bueno, para ello necesitamos conocer ciertas fórmulas que se dan en las funciones de costos, ¿sale? Es decir, nosotros tenemos que ver cómo se debe de calcular la m y cómo se debe de calcular la b. ¿sale? Por fa, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Gracias. 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 Muy bien, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario, insisto, si alguno de ustedes todavía no ha terminado de anotarlo, con todo gusto, díganme y ya les dejo que terminen de anotarlo. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a colocar modelo lineal de costos. Ok, bueno, dentro del modelo lineal de costos, aquí lo que vamos a hacer es implementar como las fórmulas que necesitamos. Si bien es cierto, a partir de la función lineal de costos, tendríamos esta ecuación, ya es igual a mx más b, pero nuestro objetivo es hallar justamente quién sería la m y quién sería la b. Ok, bueno, fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que colocar quién sería el valor de m. m se define, bueno, vamos a suponer aquí, supongamos que se dan dos puntos sobre la función de costos. Ok, si tenemos dos puntos sobre las funciones de costos o dos condiciones, que bueno, aquí en dos puntos lo vamos a llamar dos condiciones. Entonces nosotros tendríamos que el valor de m va a ser igual, y lo vamos a colocar así en términos de la fórmula, va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1, aludiendo que tenemos dos puntos o dos condiciones, es decir, déjenme poner los puntos y ahorita ya les indico para que quede un poquito más claro. Si tenemos de pronto el punto a, tendría como coordenadas x1, y1, y tenemos también el punto b. En el punto b tendríamos que sería x2 y y2. Ok, perfecto, ya tenemos allí el valor de m, que sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, por eso les pedí la calculadora el día de ayer, y tendríamos nosotros que la ecuación, ahorita le pongo los nombres correspondientes. Tendríamos aquí que va a ser y menos y subíndice 1 es igual a m por x menos x subíndice 1. Entonces, bueno, ojo, déjenme ponerlo aquí. Sabemos que lo de rojo son los puntos o condiciones. Déjenme ponerlo como... Ok, entonces estos serían los puntos o condiciones. Ok. Muy bien. En este caso, por ejemplo, para el valor de m, se le va a conocer como pendiente o variación del costo. Ya contextualizado. Y bueno, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, esta ecuación se le conoce como ecuación punto pendiente. A ver, espérame, déjenme copiarlo. Ecuación punto pendiente o ecuación del costo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí con respecto a los nombres? Muy bien, muchachos. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos a resolver un problema que refiera justamente al costo con respecto a la parte de lo que necesitamos. Para ello, nosotros tenemos que conocer cómo se resolvían mediante leyes de signos. Que aclaro. Bueno, aquí nada más tengo que hacer una anotación y la anotación va a ser la siguiente. A ver. Nota. Para la variación del costo a Y1 y X1 A ver, déjenme lo pongo extendido. Tenemos aquí que 1 coma X1 se les cambia de signos. Eso siempre va a suceder. Ahorita que hagamos un ejemplo, les pido de favor que aquellos que no están de oyentes me lo hagan saber si es que no está siendo claro. Reitero, aquí vamos a utilizar toda la noción que sabemos de matemáticas para poder determinar una función de costos. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguro es que ha sido claro para ustedes? ¿Sí o no, muchachos? Ya, listo. ¿Cómo cambiaría de signo, por ejemplo? Sí, si de pronto, por ejemplo, aquí en el número Y1 o X1, bueno, fuese aquí menos 2, entonces aquí en la fórmula va a cambiar a más 2. Y si Y1 es 3, aquí cambia a menos 3. ¿Sí me explicó? Ah, ok. Sí, sí. Pero insisto, ahorita que hagamos el ejemplo, vamos a darnos cuenta qué es lo que va a pasar. ¿Sale? Bien. Bueno. Fíjense bien. Déjenme poner un ejemplo. Voy a duplicar la diapositiva a reserva que alguien no haya terminado de anotarlo, sino indíquemelo. Ok. Ejemplos. Ajá. Bien. Déjenme cambiarle de letra. ¿Sale? Y tendríamos nosotros lo siguiente. El costo de fabricar 10 máquinas de escribir al día es de 350 pesos, mientras que cuesta 600 producir 20 máquinas del mismo tipo al día. Determine la función de costo. ¿Sale? Ok. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a anotar este problema. Aquí les quiero comentar que no voy a cerrar la sesión. Solamente apagaré mi cámara y detendré el video. Porque vamos a ir a nuestro receso. Reitero, no es necesario que se desconecten. Como ustedes ya lo vieron, no necesito yo estar diciendo, sálganse y vamos a ingresar porque se está quedando el tiempo. No es así. ¿Vale? Entonces, voy a dejarlo hasta aquí y vamos a ir a nuestro primer receso y cuando regresemos vamos a resolver este problema con las fórmulas que tenemos en la diapositiva anterior. Lo voy a dejar así proyectado para aquellos que no están de oyentes empiecen a anotar el problema y bueno, ya ahorita que regresemos a las 3, pues tengamos todos los elementos para poder resolver. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok, perfecto. Nos vemos ahorita a las 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!